bienvenidos amigos un día más a un vídeo lleno de interesantes curiosidades ya vimos hace poco cinco lugares increíbles que parecen de otro planeta asombrosos sí pero al fin y al cabo podías ir y visitarlo en el vídeo de hoy cinco lugares totalmente prohibidos que nadie puede visitar si aún no estás suscrito en mi canal es el momento de hacerlo suscríbete activa la campanita así youtube te avisará siempre que suba un vídeo y ahora ya sí adelante con el vídeo pues para empezar como número uno tenemos el fuerte de vangar en la india se dice que este fuerte se construyó en 1573 justo por la zona vivía una especie de brujo que se llamaba balunar y el rey para guanda le pidió permiso para construir este fuerte justo al lado de su casa el brujo les dio su bendición pero a cambio tenían que cumplir una regla una sola regla que ha construido este castillo su altura no llegase jamás a dar sombra a su casa él quería que el sol siguiese dando siempre a todas horas a su casa así que el rey aceptó y construyó el fuerte siguiendo esta norma como comentábamos al principio la fortaleza fue hecha a una altura que la sombra respetaba la regla del brujo pero los descendientes del rey decidieron construirlo más hacia lo alto y la sombra acabó llegando hasta la casa del sabio lo que hizo que se cumpliera la maldición de que todos sus habitantes muriesen de formas terribles y sus espíritus se quedaron allí por toda la eternidad no sabemos si esta historia es real o no es real lo que sí sabemos es que la india prohíbe la entrada a este fuerte a partir del atardecer nadie absolutamente nadie puede visitar el fuerte cuando cae el sol los visitantes dicen que la atmósfera de este sitio es muy extraña y que a veces se les ponen los pelos de punta sin razón alguna lo cierto es como comentábamos que el gobierno local tiene estrictamente prohibida la estancia en este lugar y sus alrededores cercanos entre el anochecer y el amanecer es decir este lugar sólo puede ser visitado por las mañanas bajo amenaza de fuertes multas o lo que es peor a morir encerrado en el fuerte a manos de los espíritus malditos los locales cuentan que quien ha burlado las reglas y se han quedado en horas de la noche no han vuelto a ser encontrados pues ahí queda eso el fuerte de vanga en la india desde luego que es un monumento unas ruinas preciosas y que se pueden visitar eso sí por la mañana a ver quién tiene lo que hay que tener para acercarse allí cuando haya oscurecido y pasar la noche dentro de ese fuerte que venga y me lo cuente el sitio número 2 que está totalmente prohibido visitar es la cueva las cox en francia la cueva de las cox fue descubierta en 1940 por cuatro jóvenes que estaban buscando a su perro por una colina cercana a la población de montignac uno de ellos encontró un hueco tras un árbol caído ante la desesperación por no encontrar al animal pensaron que quizá había entrado por ese agujero lo pudieron hacer más grande fácilmente y entraron nada más entrar encontraron la primera sala de esta impresionante cueva estaba llena de pinturas rupestres con miles y miles de años de antigüedad después de este increíble hallazgo el gobierno francés abrió la cueva a cualquier visitante algo así con tanta historia merecía la pena que todo el mundo que quisiera lo pudiese ver pero en 1963 23 años después de su descubrimiento se cerró la entrada al público las pinturas estaban sufriendo un enorme deterioro y todo a causa de la gran cantidad de co2 generado por los más de 12.000 visitantes que las cox recibía al día desde entonces hace casi 60 años su entrada está cerrada y sólo unos pocos científicos pueden acceder cada año para facilitar su conocimiento en 1983 se abrió las cox 2 que es una réplica exacta situada a unos 200 metros de la cueva original se tardó 10 años en construir esta réplica ya que fue un proceso totalmente manual pues si amigos esta increíble cueva está totalmente cerrada solamente si eres científico y supongo que tendrás que ser alguien súper importante puedes entrar ahí para seguir estudiando estas pinturas que tienen miles y miles de años el resto de los mortales como tú y como yo nos tendremos que conformar o con verlas en este vídeo o visitando esta cueva que dicen que han hecho que es una réplica exacta y que se llama las cox 2 el tercer sitio que no vas a poder visitar jamás es la bóveda de las semillas en noruega esta bóveda está a medio camino entre noruega y el polo norte y fue diseñada como una instalación de almacenamiento para proteger las semillas de cultivos vitales ante catástrofes naturales o causadas por el hombre este edificio está diseñado para aguantar el impacto de bombas resistir terremotos de hasta la escala 10 de richter o incluso erupciones volcánicas de hecho también es conocida como la bóveda del fin del mundo almacena más de un millón de semillas traídas de todo el mundo y tiene una capacidad máxima de 45 millones de semillas los almacenes subterráneos de este búnker tienen una temperatura natural constante de entre menos 3 y menos 6 grados centígrados pero además cuentan con una refrigeración artificial que les hace llegar hasta los menos 18 grados centígrados de esta manera aseguran la conservación de las semillas durante siglos a la bóveda de las semillas sólo se puede entrar si eres un científico del gobierno noruego o si eres uno de los agricultores elegidos para tratar y conservar estas semillas es decir el resto nos tendremos que contentar con saber de su existencia las semillas se guardan en cajas de aluminio cerradas herméticamente que a su vez se almacenan en otras cajas de plástico apiladas en estanterías metálicas sus accesos gozan de extremas medidas de seguridad varias puertas blindadas y reforzadas cada una con su propio código detectores de movimiento cámaras de seguridad y paredes de hormigón reforzado con acero de un metro de grosor casi parece que está engordando ahí oro y diamantes pero es que señores no es para menos si algún día ocurriese algún tipo de catástrofe cruzamos los dedos de que no pase aquí tenemos las semillas de cualquier alimento que se pueda plantar para de alguna manera volver a empezar el cuarto lugar al que no podremos acceder de ninguna de las maneras es la isla da queimada grande en brasil esta isla también es conocida como la isla de las cobras y es uno de los lugares del mundo más peligroso para los humanos cuando con un barco te acercas a esta isla puedes encontrar un cartel que advierte a los navegantes que está prohibido desembarcar allí según dicen es el lugar más peligroso del mundo y el acceso humano está prohibido por el gobierno en concreto esta isla es el hábitat de una especie de serpiente de la familia de las víboras conocida como serpiente de la isla quemada esta serpiente es una de las más venenosas del mundo de hecho las leyendas locales cuentan que hay cinco serpientes por cada metro cuadrado esta no es la única especie de serpiente que hay en la isla pero si se considera en peligro de extinción ya que no tiene ningún otro hábitat donde vivir se piensa que hace aproximadamente 11.000 años el nivel del mar subió cortando cualquier contacto entre la isla y el continente por esta razón las serpientes locales desarrollaron la capacidad de ser cinco veces más venenosas que las de tierra firme necesitaban cazar aves migratorias y éstas eran más grandes de lo que estaban habituadas a cazar por eso su veneno tuvo que volverse más potente yo creo que aunque el gobierno nos dejara entrar la mayoría nos quedaríamos en la puerta con todas las serpientes que hay allí yo no me acerco a menos de 5.000 kilómetros cuentan que durante el siglo pasado esta isla tuvo un único habitante allí en la isla de aquel más grande existe un faro que fue mantenido por un farero y que vivió en la isla hasta la primera década del siglo 20 pobre hombre menudo trabajo ya me imagino yo al farero sentado en su silla del faro con su café calentito y una escoba atizando a las serpientes que iban entrando desde luego una locura menos mal que ya ha entrado el siglo 20 los faros se convirtieron en faros automáticos ya no hacía falta que nadie estuviese allí para encenderlo cuentan que algunos cazadores furtivos llegan a la isla con el objetivo de conseguir una de estas serpientes algunos de ellos consiguen su botín y las venden por al menos 50.000 dólares en el mercado negro otros sin embargo no tienen esa suerte y dejan sus propios huesos como decorado de la isla y como último sitio al que no vas a poder entrar nos vamos a ir hasta la ciudad del vaticano para hablar de sus archivos secretos es el archivo privado del papa el acceso a este está restringido sólo a pequeños grupos de hecho sólo investigadores e historiadores y previa acreditación y autorización de la santa sede es uno de los centros de investigación histórica más importantes del mundo posee unos 150 mil documentos más de 650 fondos de archivo distintos y una extensión de unos 85 kilómetros de estanterías que llegan a cubrir unos 800 años de historia estamos hablando posiblemente de la biblioteca más grande del mundo y además de ser la más grande de acceso totalmente prohibido para que os hagáis una idea entre otros archivos históricos aquí se encuentran el pergamino de clemente quinto por el que se disolvió la orden del temple en agosto de 1308 una carta autógrafa de miguel ángel al obispo de cesena datada en enero de 1550 las actas del proceso contra el científico galileo galilei que duraron desde 1616 hasta 1633 y entre otros miles de documentos la solicitud de nulidad matrimonial de enrique octavo que daría origen al anglicanismo de hecho hay algunas naciones que su inicio como país están recogidos en este archivo vaticano es decir el inicio de su historia nacional está aquí escrito como dato adicional decir que el 2 de marzo de 2020 el vaticano abrió los archivos secretos del papa pio 12 por primera vez los historiadores pueden investigar a la figura que el lideró la iglesia católica durante el nazismo pues no está mal que abran este tipo de archivos ya lo han hecho con los del papa pio 12 pues ahora que sigan hacia atrás porque ahí debe haber documentación de cosas increíbles cuál de estos cinco sitios te gustaría visitar poner en los comentarios a mí sin duda me encantaría visitar las cuevas de las cox y también el almacén de semillas pues hasta aquí el vídeo de amigos espero que os haya gustado que me dejéis un like súper grande que lo compartáis con vuestros amigos y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo con muchas más cosas súper interesantes chao chao